Bienvenidos a la ciudad de Kula en Croacia Hoy dejamos nuestro alojamiento en el Parque Nacional de los Lagos de Plisvice y cruzamos una pequeña parte de la península de los Balcanes para después enlazar con la autopista que nos llegará a nuestro siguiente destino la ciudad de Pula Hola que tal, hoy estamos en la región de Istria hemos venido a la ciudad de Pula que es la más poblada de la región y bueno vamos a pasar aquí unos días para visitar varios pueblos de toda la costa de la región de Istria hoy vamos a pasar todo el día en el pueblo de Pula El anfiteatro de Pula, también conocido como Pula Arena es un anfiteatro romano ubicado en la ciudad croata de Pula por sus dimensiones está entre los seis anfiteatros romanos más grandes que se pueden contemplar en la actualidad ¡Gracias! 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 Y también el parking donde hemos dejado el coche, dos seguros con 30 a la hora Este es uno de los puntos más turísticos de la ciudad de Pula aquí este anfiteatro romano que está justo al lado del puerto y está en el centro de la ciudad y bueno hoy está también un poco nublado, no hay muchos turistas somos prácticamente los únicos que hay por aquí por la zona y bueno de momento tampoco vemos mucho interés en esta ciudad vamos a ver qué nos prepara el resto del día y vamos a continuar con el tour VEN fürs ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a callejear un poquito por la ciudad de Pula a ver si vemos algo más interesante que el anfiteatro romano de momento tampoco me está llamando mucho la atención la ciudad vamos a la zona del puerto a ver si vemos algo interesante y a caminar un poquito por las calles me está gustando un poquito más la ciudad de Pula te alejas unas calles más abajo del anfiteatro romano y ya pues puedes ver zonas verdes como esta con mucha más gente, con terracitas para tomar café porque bueno la verdad es que cuando hemos llegado toda la zona del anfiteatro había, bueno casi nadie no, no había nadie, estábamos solos y unas pocas terrazas y se veía un poco gris el lugar pero bueno esta zona es muy agradable para pasear vamos bajando por esta avenida llena de árboles hacia el puerto y vamos a continuar a ver si nos sigue gustando la ciudad de Pula ¡Gracias! 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 Hemos encontrado esta callecita peatonal llena de tiendas muy bonitas y un paseo muy agradable. Y estamos llegando a otra placita. Me está gustando Kula. ¡Gracias! Llegamos a la plaza del Fórum. Pues al final ha sido una ciudad muy agradable para pasear. Me ha encantado mucho toda esta zona más alejada del anfiteatro romano. Es muy agradable con estas callecitas, con muchas tiendas. Hemos comido muy bien en una terracita aquí al lado. Y bueno, la verdad es que sí, os recomiendo 100%. Si estáis por esta zona de Croacia, Kula es una ciudad muy agradable y muy bonita para visitar. Vamos a continuar y terminamos este vídeo por las calles de Kula y nos vamos a descansar un poquito para mañana continuar esta aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!